Música Música ¡Ay, nada más! ¡Permenaré! ¡Y lejos más! ¡Ondo en el amor! ¡Tanto en el amor! ¡Quise no olvidar! ¡Tengo todo el amor! ¡Quise no vivir! ¡Ay, nada más! ¡Ouchí, my baby! ¡Tengo todo el amor! ¡Ay, nada más! ¡Aquí, vaya, lo pobre ya es! ¡Vamos! Tanto la vida, venga por el amor Tanto pecho, ay, con el río Venga, venga, vive Ay, este mundo, que la tristeza Venga, venga, vive Venga, venga, venga Venga, venga Porque no sé, hay danas más Entenderé y recordar Con tu hermano, tanto pecho Kise' l'olvidan Tan ton of people Kise' l'olivin Haida la paz Auxi' mei o en mi Heina ¡Gracias! ¡Gracias!